bueno finalmente hemos llegado al maravilloso destino de cancún un destino soñado para nosotros un destino que es reconocido en américa latina y que finalmente tenemos la oportunidad de visitar vamos a estar dos días aquí y vamos a conocer algunas de sus playas y dos o tres lugares adicionales por lo pronto vamos a ubicarnos en un hospedaje vamos a ver qué tal está nuestro airbnb nuestra habitación está maravillosa y además cuenta con una extraordinaria vista de ustedes mismos extremadamente cómoda tenemos un buen baño y tenemos una bonita terraza bueno finalmente hemos llegado aquí a nuestro destino en cancún disfrutamos de una terraza con una vista preciosa y vamos a aprovechar el día vamos a aprovechar nuestros dos días aquí hermoso 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 nuestras primeras impresiones de cancún es que es un lugar con una vida nocturna impresionante tiene un boulevard larguísimo con una zona hotelera de alta demanda y además muy vistosa los planes aquí parecen interminables y la oferta de restaurantes es supremamente extensa es sin duda un lugar que se ve a leguasque para vacacionar es genial porque es muy luminoso alegre lleno de palmeras playa y mucha actividad nocturna seguramente con gastronomía para muchos presupuestos cancún parece privilegiada en términos de turismo nosotros vamos a llegar a un lugar a comer luego vamos a caminar la zona de discotecas y disfrutaremos de unos tacos callejeros como para vivir la experiencia completa en cancún el plan es conocer apenas despertemos el día siguiente una de las playas y decirles si vale o no la pena venir a cancún y disfrutar de ese mar azul que tiene en sus postales después de conocer el boulevard cuculcán y observar toda la oferta hotelera que plantea habíamos decidido ir a un lugar pero no hay energía se fue la energía así que nos tocó hacer un cambio repentino y entramos a este muy buen lugar llamado harry y disfrutar comiendo de todo un poco con una vista exquisita de la bahía y disfrutando de lo que ofrece el lugar en este lugar se especializan en la alta cocina y cortes premium así que la especialidad entre la carne y la comida de mar son el fuerte del lugar también tienen una vasta carta en alternativas de entradas y también hacen una presentación extraordinaria tanto en la comida como en la coctelería si tu objetivo en este restaurante es conocer varios platillos te recomiendo que pidas muchas de las entradas y las utilices para compartir también depende del número de personas con las que vengas si tu objetivo en este restaurante no es conocer sino que ya tienes identificado algo que te gusta mucho te recomiendo que pruebes las carnes como les dije antes la elegancia en la presentación de los platos es un fuerte del lugar harry's pertenece actualmente al grupo anderson miren lo que le andan trayendo a uno algodón bueno comenzamos a caminar para conocer un poco de la zona más movida de cancún empezamos a conocer un poco de estas pequeñas calles donde se encuentran todos estos pequeños puestos de comida y donde además también podemos encontrar varias discotecas bares de todo tipo de todos los sitios que vimos que había muchísimos pero muchísimos podríamos estar aquí mucho tiempo y nunca nos aburriríamos pero escogimos entrar a uno llamado la vaquita la idea es tomar algo disfrutar algo del ambiente y luego ir a comer algunos taquitos calleje y vaya sorpresa que fue la vaquita fue todo menos lo que esperábamos pero fue muy bueno pedimos un cubetazo de cervezas no sé cómo se llama eso en tu país en mi país le decimos cubetazo y nos disfrutamos de toda una rumba con un ambiente de rap y hip hop y algunas otras variaciones de música americana y créanme cuando la vaquita sale a desfilar es todo un evento un dato importante que les puedo dar es que no entren al primer lugar que vean en caso de que no vengan a un lugar ya definido escuchen las ofertas que cada lugar tiene tanto en la entrada como en los consumos mínimos y les aseguro que se van a sorprender siempre tuvimos alrededor un artista de globos que los mantuvo a la orden con su arte y que creaba figuras de todo tipo créanme de todo tipo finalmente después de una espectacular noche compartida con amigos hemos decidido ir por los taquitos callejeros por qué no te lo comes bueno esto es una cosa que no se esperaba pero salsita verde picosa caliente o picante ahí viene no tenía que llegar paola siempre llega paola mira la mira la mira la mira la mira la pero pero no olvidemos al señor Hemos llegado a playa Marlin en Cancún y el punto alto es la variedad de tonos azules que puedes encontrarte apenas estás llegando a la playa. Llegando a las playas de Cancún, ¿qué tal esto? Vean el color del agua, vean el color del mar de Cancún, espectacular, lindo, lindo, muy lindo. Bueno, amigos, en esta hermosa playa, o bueno, llegamos aquí a esta playa porque teníamos las opciones, aquí en Cancún se manejan las opciones de que tú puedas entrar a un club de playa o que puedas entrar a una de las playas públicas. Entonces decidimos primero venir a la playa pública para conocerla y tomar la decisión basada en lo que veíamos. Y la verdad está bien porque está ligeramente vacía, está hermosa, el día está espectacular, se pueden ver. Pero además el consumo es libre, mientras que en la otra teníamos que, pues, digamos, como comprar un crédito de consumo e irlo llenando o irlo gastando conforme pasara el tiempo, lo cual está bien. Pero creo que es mejor como que poder consumir lo que queramos libremente. Y además me parece también muy bueno el hecho de que esta playa, al ser pública, la encontrábamos vacía o con un personal bastante bajo, bastante bajo el número y así, pues, disfrutar de esta hermosura de playa. Si vienen a Cacún, pues, escogan la playa que quieran porque si la mayoría son así, no va a haber pérdida. Hay algo muy interesante y es que, no sé si me escuchan por la brisa, por el viento, pero hay algo muy interesante cuando uno viene entrando a las playas y uno se tropeza con el azul del mar. Es realmente hermoso, es bellísimo, porque si te toca un buen día vas a encontrar muchos tonos de azul y realmente es lindísimo. Es lindísimo cuando llegas, el impacto que te genera, muy bonito. Felicidades México, tienes unas playas hermosas. Y ahora les traigo el apunte. Cancún cuenta con 17 kilómetros de arena blanca en estas majestuosas playas que antes, en tiempos pasados, era el destino ideal de los piratas. Esta playa se llama Playa Marlin y tiene una entrada, o sea, si consigues parqueadero, tienes la entrada enseguida, inmediatamente te encuentras con la arena y el mar. Cancún. Vale la pena. En el próximo video de Spots, iremos a un espectacular restaurante llamado Carajillo, donde veremos teatralidad y además una hamburguesa que se forra en queso y otros platillos, además de cruzarnos con uno de los cantantes de reggaetón más icónicos de todos los tiempos. ¡Suscríbete al canal!